atención el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos se recomienda discreción y bueno estamos aquí con un nuevo vídeo cabrones les voy a mostrar navegando por la red me encontré con un pinche vídeo en donde destruyen un nintendo switch pero de una manera tan peculiar cabrones que nadie en su pleno juicio cabrones lo haría bueno el canal es de aquí está dove tastic dove tastic este es un canal árabe al parecer porque traía al principio unas letrillas acá medios árabes tan lo que yo estos pinches árabes tan loco chones cabrones vamos a ver y vamos a comentar este vídeo que cheque nada más lo va a meter ni más ni menos que a un microondas cabrones que pinche y puta locura cabrones nintendo switch metido cabrones directamente en el microondas cabrones chequense nada más con guantes y toda la cosa cabrones preparó su vídeo en este cabrón bueno lo mete y vamos a ver qué pasa que a ustedes que piensan que pase way que creen que pase pues esto cabrón en cheques y la pinche electricidad puta madre una madre web pinches 10.000 pinches baros tirados a la basura mames web que mandó a quemar pinche que más son cabrones pinche puta que más son qué puto loco cabrones chequense nada más el nintendo switch nuevecito cabrones de paquete cheque pérense pinche internet de paquete el pinche pinche y nintendo y güeyes puta madre ahí está cabrones está ya arreglado el pinche internet y bueno chequense nada más está de ay cabrón no mames está incendiando por completo el pinche nintendo switch cabrones estos pinches árabes son unos maquillos cabrones son unos lagos estos árabes son unos locos estos árabes son unos pinches loquitas son unos pinches son unos locasos cabrones no mames no mames güeyes yo quisiera y jugar pinche y celda cabrón para que lo metes al pinche y microondas cabrón vean nomás güeyes se destruyó completito cabrones está incendiado el pinche nintendo switch cabrones ya bájale el desmadre huella sácalo wey estos árabes son unos loquillos estos árabes son unos loquillos que son unos pinches lo que pedo que pinche lo que es que qué pedo güey esa madre qué onda güey pinche este cosa más ingresenta aunque madres güey no mames te digo que están mis locos son es cabrón ya saca esa madre de ahí güey se te va a incendiar el pinche microondas ahora güey este güey como que armó todo el desmadre acá chingo para grabarlo y toda la madrid cheque de los pinches guantes cabrones y estos árabes son unos loquillos no mames güey no pues con chingo hay cabrón no mames qué pedo güey es un pinche y esta explosión no saben ni el pinche y pedote que se va a meter oliendo esa madre güey esos tops hay cabrón no mames pinche pedejo güey no mames a la verga no mames güey está bien no mames pinche bombazo güey pinche bombastic bombastic ando bien pinche y locote cabrones bueno pues ahí está el pinche vídeo cabrones se los voy a dejar abajo en el link de abajo en la descripción cabrones para que vayan y no esté lo vean completito cabrones y bueno este güey se la rifó este güey se la rifó cuando han visto un pinche nintendo switch tostado cabrones aquí está solamente en el gato gameplay cabrones y bueno pues hay cabrón no mames está preparado este compa está preparado esto se ha visto en uno de lo que somos loquillos güey es pues ahí está le echó el pinche y este cosa más no mames pinche extintora ahí está el extintor con todo cabrones pues está cabrones les voy a dejar el link acá abajo para que lo hay cabrón no mames también pinche locote güey no se está cabrón ya quedó el pinche pan tostadito cabrón todavía no más güey no no la chingues güey no pinches mames ya no más pinche y luego quedó intacto güey ahí lo coleccionas para que lo pongas arriba de tu cama güey arriba de tu o arriba de tu burón cabrón a los pinches guantes güey los pinches guantes cabrón nintendo switch pues ahí quedó cabrón es todo tostado el cabrón quedó este es lo que pasa si metes el pinche y este nintendo en el microondas cabrones por favor no lo hagan porque pues así puede acabar cabrones no hace falta estar loco cabrón esto es más que obvio que que iba a pasar cabrón esté aquí lo vamos a dejar con esta con esta imagen aquí incendiándose el pinche bueno cabrones ahí está el vídeo por cierto llegando a los 20 mil ya estamos por llegar a los pinches 20 mil le faltan como unos 2000 creo algo así o menos llegando a los 20 mil cabrones se viene un pinche nuevo rap cabrones se tiene el pinche nuevo rap del gato gameplays para que estén al pendiente y bueno también este inviten a sus compas a que se suscriban y bueno lleguemos más rápido a la vez a la meta y tengamos un pinche rap nuevo más rápido también cabrones entonces ahí este inviten a sus a sus compas díganle que hay buen cotorreo aquí en el gato gameplays y bueno pues yo estaré aquí saludándoles ahí en los comentarios y la madre yo siempre saludo cabrones así es de que ahí dejen los comentarios y bueno pendientes para el próximo cabrones yo soy el gato hasta luego